Música Música Guay, tralay, lalay, mi copla guerrera en criolla nacida en los mastrantales Como la criolla llanura tiene dotes naturales Tiene dotes naturales por eso para expresar sus versos sentimentales No necesita el refuerzo de fuegos artificiales Ni se afinca en el ingenio de autores universales Música De autores universales porque ella se fue formando en la puerta y los corrales Con el apretón del nudo de la tranca y los parales El bramio del maruleto cuando le caen los guarales Se le entremetió a mi copla como el hierro y las señales Música Como el hierro y las señales El olor a mi agua y bosta batido entre los barriales Con el sudor de la bestia en las piernas los mensuales Se mezcló con la fragancia que dan los estoracales Y le dieron a mi copla sus aromas corporales Por eso viaja en el viento por los puntos cardinales Llevando el mensaje criollo de costumbres ancestrales A veces pasa las noches arrullando ventanales Para arrancarle a las damas sus suspiros pasionales Se levanta con la aurora o antes de que el sol sale A tumbarle con su aliento el rocío a los pajales Y a limpiarle con el pico el lomo a los animales El aroma del café con las brisas matinales Retoza junto a mi copla reinando los matorrales Después se pierde solita por esos chirivitales A setear al mediodía bajo los palmaritales Con la tarde la despiertan el trino de los tupiales Paraulatas y arrendajos con otos y cardenales Carrago en el estero, el gallito en los vorales Mi copla junto a las aves pone grandes festivales Con melodías que engalanan los paisajes desperales Mi copla borra tristeza, mi copla quita los males Y tiene el sabor de agosto que dan los maniritales El dulce del mataje y mi aterica empanales Mi copla es el chunchulito que habita en los topochales Que da melado al decente y atormenta a los rivales Dale largo José Archila Registren los materiales que ahora es que mi copla Tiene bastimento en los morales ¡Gracias! 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 Secuzc 안�ивают Giristren los veranos, a los vientos otoñales Al barial en el invierno, que anoches primaverales A la furia del relámpago, que anuncia los temporales Mi copla está en la creciente, en el chorro y los raudales Baila con el remolino, que se pierde en espirales Llevándose en la farasca, y tras mudando arenales Mi copla está en el espejo, del agua y los morichales En el reloj de los gallos, en madrugadas puntuales Min coplava en la brisita, que meneagan melotales En el Jalón del Pescado, en el Nailo y los Guamales En la Laguna y las Garzas, en el Suró y los Topiales Pincopla sufre y olvida, vibra batallas campales Ante lo adverso se pone, dura como los metales Y ante lo tierno le brotan, sentimientos maternales Pincopla anda en el Conuco con las horas laborales En el ruido de las piedras, amolando el Tres Canales En el Chasquío de la Pala, reservando los yucales En el Leico del Muchacho, majareando los maizales Pincopla es el golpe de hacha, en los caramacatales Y el brinco del Barretón, en Marzo en los Terronales Pincopla sin descender, de castas profesionales El Orza le abrió el camino, directo a sus ideales Por tal motivo mi copla, aunque en humildes yciales Al que echarle el maíz aparte, pero eso si por quintales Hoy la brindo de homenaje, a mis raíces principales Mis padres que ya murieron, Dios los tenga en los umbrales De la gloria junto a él, en los predios celestiales Y al morirse se llevaron, mis moldes originales Por eso mi copla es criolla, auténtica y sin iguales Y el que quiera comprobarlo, busque registros mundiales Que jamás hallaran otro con mis huellas digitales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!